... Como has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. A veces confundimos cantidad con calidad. Y no es lo mismo, evidentemente. El Señor no nos pide que hagamos muchísimas cosas. Nos pide que las que hagamos, las hagamos con cariño, las hagamos con fe, las hagamos pensando en los demás, las hagamos bien hechas, además, sin chapuzas. Claro que sí. Y por eso, qué bonito, cuando el Señor le dice a este siervo, como has sido fiel en las cosas pequeñas, entra en el gozo de tu Señor. Porque el Señor, habitualmente, a la mayoría de los que estamos aquí, no nos va a pedir nunca grandes heredicidades. No estamos llamados ni a descubrir continentes, ni estamos llamados a alcanzar récords mundiales, ni aparecerán nuestros nombres el día de pasado en estatuas, ni en placas conmemorativas. Somos gente muy normalita, pero es que eso es lo que le gusta al Señor. Que seamos muy grandes en las cosas pequeñas, que seamos muy fieles, que seamos muy constantes, que seamos siempre esa luz que ilumina y que nunca se va a apagar porque se alimenta del aceite del amor y del aceite de la fe. Y por tanto, sí, tu vida, la vida de todos, es un conjunto de cosas pequeñas. Levantarte, desayunar, arreglarte, ir a trabajar, aguantar a esta persona, hacer la compra, tener la casa lista, atender a los niños o a los nietos. Sí, son un conjunto de puntadas, pero es que muchas puntadas bien dadas pueden hacer el tapiz más maravilloso que puede existir. Y por tanto, nunca te pese ser sencillo, nunca te pese que tu vida sea poco llamativa, poco original. Pues mira, yo no soy una persona de redes sociales que me van a hacer una entrevista por... No, pero Dios, que me acompaña desde el primer instante de mi existencia, sabe de mis luchas, Dios sabe de mis derrotas, Dios sabe de mis ilusiones, sabe de esos momentos pequeños o grandes que han tenido que ser muy heredicos para perseverar y por tanto, tengo que ser fiel en lo poco. ¿Y qué es la fidelidad? La fidelidad es mantener vivo el amor, mantener vivo los ideales, mantener viva la palabra dada a los demás y no solamente riego en las cosas así en general, sino en lo concreto, en lo pequeño de cada día. Quien es grande en lo pequeño, día a día, cuando lleguen las pruebas gordas, también sabrá responder. Quien descuida las cosas pequeñas, no, esto no importa, recoger el cuarto, qué tontería, o lo otro, tal. Al final son personas que cuando lleguen a la hora de la verdad serán muy blandas, serán muy cobardes, porque no tienen la costumbre de esforzarse y de ser fieles en las cositas pequeñas. Y por tanto, no se trata de ser un neurótico, ni de ser una persona maniática, perfeccionista, no, el perfeccionismo es anticristiano. Pero sí se trata de cuidar las cosas pequeñas, de ser muy cariñosos en los detalles que aparentemente no cuentan, pero que Dios sí que los ve. Y el amor también los ve. Y por eso, tal vez algún día, ojalá que sí, seguro, escucharemos de labios de Cristo porque has sido fiel en las cosas pequeñas. Ven y entra en el gozo de tu Señor.